En Brasil y cosas así, eso es parte del principio, porque está dando información a la gente que no es real, pero yo tranquilo, incorporándome nuevamente al trabajo, de la mejor manera, feliz, trabajando siempre con la mejor disposición del mundo para llegar al 100% a partidos americana. Incluso no es que no estuviste hoy, desde ayer que teniste permiso, ¿verdad? Sí, eso yo lo había hablado ya con el cuerpo técnico, quien me cedió, porque ya yo lo venía hablando ya quizá de hace seis meses, porque en esta fecha podría haber ese inconveniente, así que nada, se solucionó, estoy acá, como le dije al profe, estoy acá, entrenando nuevamente con el grupo, así que nada, es falta de seriedad, lo que comentan, lo que está en las redes sociales, estoy tranquilo, como te digo, feliz, tengo un contrato, como veis, tengo un contrato con mi hermano hasta 2019, y si no hay nada serio y concreto, te voy a seguir acá, dando lo mejor de mí. ¿Ya te aturcabas también estas circunstancias? Nos decías el año pasado, ¿qué te molestaba esto, no? Que se estocule mucho, se te va a tener un apellido. Sí, porque es incómodo, ¿no? Es incómodo que te estén nombrando algo irreal, ¿no? Algo irreal, está la familia por medio también, que mal que mal ve todas esas cosas, y te preguntan qué es lo que pasa, y uno tampoco no sabe, así que, nada, como te digo, estoy feliz, estoy contento de estar acá, tengo un contrato hasta el 2019, lo vuelvo a repetir, trabajando de la mejor manera, tenemos un objetivo grande con el club, vamos por el campeonato, queremos una final, un torneo internacional, y la tenemos ahí, una hora sudamericana que está el 19 de julio, así que yo poniéndome a punto con los compañeros y trabajando al 100% como siempre, ¿no? Y esa chance, ¿no?, de que te sigas mostrando internacionalmente. Sí, eso está latente, ¿no?, depende del jugador, es el trabajo.